Diferentes decomisos así como personas capturadas ha sido el resultado de fuertes saturaciones emprendidas por funcionarios policiales en las últimas horas, las cuales fueron efectivas en distintos puntos del casco urbano. Hubieron varias personas que han salido con alertas rojas en el sistema, ellos pues se han defendido ya que andaban su carta de libertad, también se han capturado en total más de 83 personas por falta, ciudadanos que lastimosamente andaban sin licencia, segundas no andaban su identificación, tercera andaban en poder de arma blanca, andaban cuchillos, nosotros desconocemos el motivo que un ciudadano ande un cuchillo a eso de las 10, 11 de la noche, también ciudadanos que andaban en poder de una bolsita o dos de sustancias ilícitas de las diferentes drogas, ya sea cocaína, piedra crack o marihuana y de igual manera hemos obtenido otros más resultados de suma importancia como el decomiso de armas blancas, en esta operación se decomisaron dos armas de fuego, las dos fueron decomisadas ya que los individuos andaban de manera ilegal, ilegal en el aspecto que andaban ocultas y también no portaban su carnet para poder portar este tipo de armas. Asimismo se esperan similares acciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, con la ejecución de diferentes operativos durante este fin de semana. Más que todo para brindar seguridad en los ejes carreteros donde lastimosamente se han pronunciado y han alarmado a las autoridades policiales con accidentes de tránsito y en este caso con pérdidas humanas y segundo pérdidas materiales. Ahorita queremos concientizar a la población de que si va a venir aquí a la ceiba a disfrutar del departamento de Atlántida, pues tener precaución, divertirse como se debe, de manera prudente, por favor, porque no queremos lamentar ninguna persona ahogada, ninguna persona muerta por homicidios, ninguna persona muerta por accidente de tránsito. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.